Hola que tal amigos de YouTube, hoy les voy a presentar este video tutorial que va a tratar de como desbloquear la tablet, en este caso es una tablet china que por tantos intentos de patrón, se bloqueo y aquí me pide el nombre del usuario, la contraseña y bueno vamos con este tutorial, es una tablet china y esta bloqueada, en este caso tengo el wifi prendido pero vamos a hacerlo como que no lo tuvimos prendido, es una tablet china, aquí pueden ver pilco, madre en china y bueno vamos con el tutorial, descargamos el programa, se los voy a dejar en la página, tenemos que conectarla al tablet y obvio la tiene que detectar y bueno la conectamos, una vez conectada la tiene que detectar y bueno aquí marca, tiene que marcar este de conectado y ahí ya la detecto, cerramos esto, extraemos, se los voy a dejar en un archivo winrar y lo extraemos, va a estar este en archivo de notas, estos son los códigos que vamos a meter y vamos a poner el código de sistema, en este caso yo tengo este windows 7, este es para windows vista y 7 y el de abajo es para windows xp y bueno voy a abrir este, aquí va va a aparecer así y vamos a, a bloc de notas, este es el primer código que vamos a meter y lo vamos a pegar, enter, ahí esta cargando y ahí dice que, ahí lo detecto, les tiene que aparecer rod, arroba android y eso y bueno vamos con lo siguiente, nos vamos otra vez al log de notas y copiamos el otro, ahí este lo copiamos y tenemos que copiar así todos, también lo pegamos, enter, así hasta que estén todos y bueno vamos a copiarlos en este caso la tablet no trae este botón de home y por eso tiene que ser con la computadora creo que también sirve para celulares y pruébenlo vamos a poner aquí, pegar y rebol, y lo pegamos, enter, ahí esta cargando, hasta que desaparezca así, aquí como pueden ver la tablet se está reiniciando la dejamos así hasta que prenda otra vez se está reiniciando y bueno la voy a dejar así y miren ahí esta la tablet reiniciándose y ahí esperamos hasta que hasta que prenda otra vez el link va a estar en página si lo vas a descargar esto si funciona si la tablet trae botón de home le apretamos el botón de subir el volumen y el botón de home o hay muchos intentos puede ser con los dos botones de subir el volumen y hay varios patrones y bueno aquí ya vemos que ha aprendido y vamos vamos con lo último todavía no se ha desbloqueado y ponemos los últimos dos otra vez le ponemos a Shell este pegar este le ponemos pegar no me agarró a ver le ponemos pegar enter ahí ya detectó roll Android tiene que decir eso porque si no no está bien conectada o hay un problema le ponemos pegar otra vez y reboot y otra vez pegar y le vamos a dar enter y vamos a ver cómo se reinicia otra vez la tablet está cargando y aquí vemos la tablet cómo se fue ahí aparece Pilcom es la marca y Android y esperamos y todavía va a parecer bloqueada pero ahorita les digo cómo voy a subir más tutoriales a mi canal ya hice mi página se las voy a dejar en la descripción ahí les voy a dejar el archivo WinRAR lo descargan y hacen este procedimiento ahí dejamos que regrese y bueno ya terminamos con la computadora y ahí apareció que ya se desbloqueó aquí como pueden ver ya se desbloqueó la tablet pero si aquí ya se desbloqueó la tablet tengo muchos muchos problemas con estas tablets porque no agarra muy bien el botón este si lo estoy grabando desde mi mi iPad pero si no si otra vez les aparece este bloqueada porque a mi me pasó eso la primera vez le van a dar aquí y aquí y le van a dar retrasar y aquí van a estar otra vez y ya este cambian este cambian su su correo para acceder al Play Store y lo lo ponen y ya estará desbloqueada y ya le le cambian en el menú en config y le se van a seguridad y ya lo desbloquean aquí ya me apareció que ninguna y ya y bueno es esto por mi parte este aquí como verán si me sirvió si no te sirvió ponlo en los comentarios yo te ayudaré tiene que ser tablet y si no tiene el botón de home en este caso esta tablet no tiene ningún botón de home y por eso lo estoy haciendo con la computadora porque hay otro procedimiento desde aquí y bueno es esto por mi parte gracias por ver este video suscríbete bye